El sindicato de Ferticol en rueda de prensa ha explicado los alcances logrados con el gobierno departamental para levantar el paro decretado el pasado jueves. El punto álgido era el pago de los trabajadores, llegamos a un acuerdo que la próxima semana se pondrían a país salvo y el día 3 de junio se tendrían de pagarnos la última quincena de junio y el 50% de la prima semestral. Los trabajadores negaron que ellos quieran convertirse en coadministradores de la empresa. Nosotros nunca hemos tenido una intransigencia sindical, solamente y como le hemos expresado, no sabemos y no entendemos si en este país salvaguardar la vida de los trabajadores jurídicamente es un pecado, porque es que eso es lo que ha hecho el sindicato, exigirle a la administración inclusive elementos como la ropa de seguridad, si eso es impedirle, exigirle demasiado, nosotros estamos salvaguardando la vida de nuestros trabajadores, entonces la administración considera que pararle una obra, un trabajo, porque los trabajadores no tienen ropa de trabajo, si eso es un pecado, eso no es coadministrar la empresa, eso es salvaguardar la vida de los trabajadores. El sindicato ha insistido en que el gobierno departamental debería cambiar al actual gerente Andrés Solano, porque según ellos su administración no ha sido la más efectiva.